conforme su propia ley. Ha sido reconocido internacionalmente por su labor altamente profesional. Es un cuerpo armado de naturaleza civil, que tiene como misión garantizar el orden interno, la seguridad de los ciudadanos, la prevención y persecución del delito, entre otras misiones. Y esto debe de garantizarlo, como efectivamente lo ha venido haciendo, en un contexto social y político difícil, altamente polarizado, entre distintos sectores que integran nuestra sociedad. La policía ha actuado dentro del marco jurídico establecido y con las limitaciones materiales y económicas propias de nuestro país. El gobierno de Nicaragua ha planteado reiteradamente que la función principal de la policía no es reprimir a los ciudadanos. Reprimir a un grupo u otro de personas, independientemente de su ideología o del partido político al que pertenezcan, implicaría violencia y derramamiento de sangre, lo cual no debe ser permitido ni como política ni como método. La vida es el primer bien jurídico protegido en las leyes nicaragüenses y está por encima de cualquier otro derecho. Para concluir, señores miembros de la comisión, señores representantes del CENID, audiencia, Nicaragua reafirma que la violación de los derechos humanos y la impunidad no son políticas de Estado, no son políticas del presidente Ortega. Su política es de proyección social para superar la pobreza y la marginación que impusieron los gobiernos de derecha. Y para darle continuidad al informe, le corresponde al ministro consejero Luis Alvarado informar sobre las investigaciones que nuestras autoridades han realizado sobre los casos señalados por el CENID. Con su permiso. Muchas gracias, señora Presidenta. Muy rápidamente, en el breve tiempo que nos queda, pondré, antes que todo, saludar la presencia de la honorable doctora Vilma Nuñez y su equipo, igualmente los distinguidos magistrados, miembros de la Comisión Interamericana. Brevemente, sobre los hechos que el CENID narra en sus escritos, una vez verificados los archivos y registros policiales, informamos lo siguiente. Según la denuncia de los hechos del 18 de noviembre, al concluir una marcha convocada por el candidato alcalde de León, en donde se destruyó equipos de transmisión y se produjeron daños de consideración a las radios Darío, Metro Estéreo y Radio Caricia, la policía de León, en fecha del 18 de noviembre del 2008, recibió la denuncia del ciudadano, Juan José Toruño, expresando que en horas de la tarde de ese día, un grupo de presuntos simpatizantes del Frente Sandinista, aproximadamente de 15 a 30, encapuchados y con armas de fuego, llegaron a las instalaciones de Radio Metro Estéreo y Radio Caricia, destruyendo equipos de transmisión, CPU, consolas, amplificadores, entre otros. Expresó el denunciante que uno de sus empleados de nombre, Alberto Horacio Poveda, logró identificar dentro de las agresoras al señor Filiberto Rodríguez. La Policía Nacional compareció al lugar de los hechos, llevando a cabo las acciones y diligencias de investigación respectivas, entre otras, entrevista a 13 testigos, inspección ocular en las instalaciones, ocupación de evidencias encontradas, solicitud a beludo de daños, entre otros. El 20 de noviembre del 2008 se remisió el informe de resultados. Ministro, disculpe. Esa información para nosotros es muy relevante porque es parte del motivo de la audiencia. Sin embargo, visto que se han culminado los 20 minutos otorgados, sugeriría que en el lapso de respuestas nos informe respecto de eso, porque era una de las preguntas que teníamos varios de los comisionados. Vamos a entrar al lapso de preguntas y respuestas, y esa información es muy importante para nosotros escucharla, pero aportaríamos mayor detalle en el lapso de preguntas. El relator para Nicaragua, comisionado Felipe González. Muchas gracias. Bueno, les agradezco a los solicitantes de la audiencia y a los representantes del Estado por sus presentaciones. Quisiera preguntar en primer lugar a los representantes del Estado en relación con las alegaciones que se han hecho aquí por parte de los solicitantes de la audiencia sobre agresiones a los manifestantes. El embajador Moncada señalaba que efectivamente ha habido casos en que se han producido lesionados, que él señalaba que él atribuía a choques entre grupos y no entre grupos paraestatales y opositores. Lo que yo quisiera preguntarle al Estado en este sentido es qué papel desempeña la policía al respecto, porque desde luego que si hay una situación en que se producen lesionados, la policía debería tener un rol para prevenir ese tipo de situaciones. Y por otra parte, qué papel juega también el sistema judicial en relación con la investigación de las lesiones que se producen en las manifestaciones, a las cuales han hecho mención las dos partes presentes en esta audiencia. En segundo lugar, quisiera preguntar también a los representantes del Estado en relación con el uso que se hace de la publicidad estatal en relación con los medios de comunicación. O sea, cómo se asigna la publicidad del Estado para las distintas actividades de este en los medios. Y quisiera señalar por último también que en relación con lo que planteaban los solicitantes de una posible visita del relator de país a Nicaragua, el relator de libertad de expresión, eso se le ha transmitido también al Estado y para la Comisión y para mí mismo como relator de país sería de mucho interés poder hacer esa visita, que en realidad es el mecanismo óptimo para la Comisión respecto a cualquier país para tener una información completa sobre la situación de los derechos humanos. relatora, ¿tiene una pregunta? Muchas gracias, Presidenta. Gracias al CENIT y los... Y muchas gracias al embajador y al equipo por la información que nos han suministrado. Yo tenía la pregunta también sobre qué mecanismos se han adoptado para proteger a quienes en ejercicio de su derecho a protestar protestan contra las políticas de gobierno. Bueno, un poco para los dos. Además de las investigaciones judiciales, sí han existido otro tipo de mecanismos destinados a proteger la protesta social. Y quisiera profundizar un poco en el caso de la radio, la ley. ¿Cuál fue la razón del cierre de la radio? ¿Y cuál fue el procedimiento seguido para cerrarla? Y si existe algún recurso y si ha acudido a ese recurso para controvertir esa decisión. Gracias. Comisionado Florentín Meléndez. Gracias, Presidenta. A los peticionarios y peticionarias de esta audiencia quisiera preguntarles respecto a lo que han mencionado sobre el cierre de algunas radios. Sea temporal o no. Cierre de radios. ¿Cuáles son los recursos disponibles aplicables en este tipo de casos? Y si ustedes, como CENID o cualquier otro ciudadano o organización gubernamental ha activado estos recursos, estos mecanismos de protección y cuál ha sido el resultado que han obtenido. y a los representantes del ilustrado gobierno de Nicaragua sobre el tema de la visita al país que ha sido reiterada la invitación este día por las peticionarias tanto para el relator del país como para el relator de libertad de expresión. Esta no es la primera vez que se menciona este tema en audiencias con Nicaragua. Ya hemos hablado de este tema en otras audiencias. Se han girado también comunicaciones formales al gobierno sobre la anuencia para realizar esta visita tal como se hace con todos los estados en el continente. Pero lamentablemente son muy pocos los estados que no dan respuesta al pedido de la comisión de hacer una visita. Y en este caso dado que se ha mencionado en esta audiencia yo quisiera preguntarle a los representantes del gobierno si están en capacidad de dar una fecha concreta en esta audiencia porque eso es lo que estamos esperando en la comisión una fecha precisa o la disponibilidad para que la comisión en coordinación con la cancillería nicaragüense pueda acordar esta fecha y realizar esta visita como la hacemos en casi una treintena de estados en el continente que están abiertos a recibir a la comisión y a sus relatores. Gracias comisionado Meléndez. Yo tendría bueno como señalé anteriormente la pregunta respecto del avance de las investigaciones de los hechos señalados por los peticionarios y las peticionarias